Muy buenos días. Buen día para todos. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días. Bueno, ahí estábamos haciendo mención que en el día de ayer han recibido una nueva unidad, conocida como una ambulancia. Sí, tal vez así, así es. Bueno, queríamos saber cuáles son las expectativas que habían tenido, cómo la viven y, por supuesto, las características de esta nueva unidad. Bueno, la verdad que es una noticia que nos alegra a nosotros tener una nueva adquisición por parte del Ministerio de Salud a través del gobierno de la provincia de San Luis. Hemos adquirido una ambulancia que es una terapia intensiva móvil con todo esto a lo que refiere, que podemos trasladar pacientes críticos en una ambulancia que tiene todos los fenómenos, que está preparada, así que estamos sumamente contentos por esta nueva adquisición. Cuando hablamos de una ambulancia de estas características de alta complejidad, ¿cuáles son los elementos que la caracterizan por ser de alta complejidad? Bueno, tiene un cardio defibrilador, eso significa que podemos atender, podemos llevar un paciente en estado crítico que pueda sufrir alguna alteración en su ritmo cardíaco, tiene oxígeno, tiene una central de aspiración, tiene todos los elementos, la verdad que estamos muy contentos por eso y, bueno, y todos los elementos necesarios, o sea, que es como una mini terapia móvil. También tiene todos los insumos que van a hacer que el profesional, los profesionales que viajen para asistir, viajen de manera segura y que estén, además, cero kilómetros, lo que significa que uno viaja con más tranquilidad. Doctora, en cuanto a la ambulancia, ¿se tiene como prioridad los pacientes con COVID-19? En realidad, los pacientes con este diagnóstico lo hace el traslado lo que es en la unidad del CEMPRO, que estamos articulando también y trabajando exitosamente ante el traslado de estos pacientes, pero, bueno, también es un hospital que recibe patologías que no son COVID. Entonces, aquellos pacientes que necesitan de más complejidad y que necesitan, por ejemplo, alguna intervención neuroquirúrgica en el Hospital de Policlínico Regional, pueden ser derivados tranquilamente en esta unidad. Claro. Es decir que son para traslados de alta complejidad y de larga distancia. Exactamente, exactamente. Sí, doctora, y ya entrando en el tema que nos tiene muy en vilo, la cantidad de contagiados, la cantidad de internados, ¿qué podemos hablar al respecto? Sí, nosotros actualmente tenemos más de 270 personas aisladas en domicilio con un promedio de edad de 35 años. Esto quiere decir que también hay niños aislados en domicilio con diagnóstico de COVID y, obviamente, adultos mayores. Actualmente, tanto en lo que es el porcentaje de ocupación local como provincial, se habla de un 90% de ocupación con aquellos pacientes que cursan la enfermedad en forma grave y un 95% de ocupación con los cuadros moderados. Más o menos, doctora, ¿cuántos serían los menores o los niños que están pasando por el coronavirus, teniendo en cuenta de que hablábamos de una enfermedad, lo mencionábamos hace instante nada más con Jorge, de que el año pasado era solamente para mayores y hoy nos encontramos con muchos menores cursando el aire de manera hasta grave. Tenemos un porcentaje significativo de pacientes aislados en domicilio pediátricos que, por suerte, están cursando la enfermedad con un cuadro leve o asintomático, pero, de todas formas, están aislados y recibiendo la asistencia telefónica necesaria para tener, sobre todo, y para darles los signos de alarma que corresponden de esta enfermedad para que consulten si es necesario a la institución y, bueno, si alguno cursa con una enfermedad que se va grabando a medida que van pasando los días, puede ser trasladado aquí. ¿Cuándo el paciente con coronavirus es derivado a su domicilio? En realidad, por ejemplo, un paciente que es diagnosticado con coronavirus puede transitar la enfermedad en varias formas como lo hemos hablado previamente, asintomático, leve o un cuadro moderado grave, ¿no? Aquellos pacientes que estén aislados en domicilio, que estén empeorando su cuadro, ya sea por falta de aire, por alguna dificultad que ellos tengan en su domicilio, bueno, ahí pueden ser trasladados a través del centro hasta el hospital. Nosotros vemos este tipo de casos por ahí en los adultos mayores que tienen alguna enfermedad preexistente. Como todos sabemos, esta enfermedad puede evolucionar a una neumonía, neumonía bilateral con requerimiento de oxígeno y bueno, este es un signo claro que la gente tiene que tener en consideración esta falta de aire o esta fiebre que no frena y que se agrega a otros síntomas por estar gastrointestinales, bueno, deben llamar al 107 para que sean evaluados aquí en el hospital. Doctora, creo que hay un número dentro de todo lo que se va marcando en el comité de crisis que es el que más afecta cuando uno lo lee, que tiene que ver con la cantidad de fallecidos. Merlo no había pasado por ningún inconveniente el año pasado y este año ya la cifra de personas que han perdido la vida por culpa del coronavirus fue aumentando, no sé en qué número nos encontramos. Sí, nosotros esta semana tuvimos lamentablemente el fallecimiento de algunas personas que estaban transitando su enfermedad aquí en terapia intensiva, esta es una noticia la verdad que no nos gusta dar pero bueno, puede suceder y bueno, estamos dentro de las estadísticas digamos mundiales que bueno, que nos habla de que este virus por su agresividad, por la mutación que tiene puede causar un tipo de enfermedad más grave. El año pasado solamente teníamos la cepa original del coronavirus, hoy en día nosotros en la provincia de San Luis tenemos una nueva cepa, esto quiere decir que el virus muta y que se vuelve más agresivo y causa una enfermedad más grave de la que por ahí estábamos esperando que suceda, ¿no? ¿Se ha detectado en nuestra localidad o alrededores algún caso con esta mutación? Nosotros tenemos un caso clave que fue el caso índice que es un paciente que estaba internado en el policlínico de San Luis, un paciente que bueno, que no ha tenido antecedentes de viaje, que se ha mandado la muestra al Instituto Malbrán en la provincia de Buenos Aires y que se ha detectado la cepa Manaos y a partir de ahí el comité de crisis semanas anteriores ha comentado que hay una circulación comunitaria de esta nueva cepa, así que esto quiere decir que algunos pacientes que nosotros tenemos o en otras localidades pueden ser afectados por esta nueva cepa. Bien, doctora, ya hoy es viernes, es el último día que por ejemplo los lugares de testeos van a atender hasta el mediodía. Recordamos entonces que el hospital va a estar las 24 horas trabajando para tal fin también. Sí, nosotros en realidad lo que hacemos es hisopados de vigilancia, es decir, aquellas personas que se acercan sin síntomas pueden venir hasta las 18 horas y aquel paciente que esté en otro lugar por ejemplo cerca de la Plaza Sobremonte estamos hasta el día domingo hasta las 12 del mediodía ofreciendo a la gente la oportunidad de hisoparse rápidamente y seguramente en la próxima semana vamos a estar en otros barrios porque entendemos que hay veces que la gente no tiene movilidad para llegar tanto al hospital o a la Plaza Sobremonte que es habitualmente los lugares donde estamos haciendo testeos así que seguramente la próxima semana estaremos tanto en otros barrios de la localidad de Merlo como en el Corredor de la Costa Y doctora además de la campaña de testeo estamos hablando también de la campaña de vacunación ¿Cómo va? ¿Cómo se está trabajando? ¿Se sigue vacunando aquí en la localidad? Sí, por suerte sí nos han llegado esta semana 600 dosis de la vacuna Sputnik en su versión de la primera el primer componente que fueron el 100% aplicadas por suerte una gran convocatoria así que estamos muy contentos por ese lado y seguramente la próxima semana recibiremos segundas dosis de la vacuna Sinopharm así que estaremos organizando un nuevo operativo para convocar a la gente ¿Tienen cuántas son las personas que se tendrían que vacunar con la segunda dosis de Sinopharm? Eso a medida que nos van comunicando desde el Ministerio de Salud de la provincia nosotros vamos armando operativos para que no sea un gran volumen de personas y que todas puedan respetar el turno y que permanezcan en el lugar lo menos posible así que en eso están trabajando el servicio de vacunación del hospital Doctora una consulta respecto a eso los otros días hubo vacunación para gente de 45 años trasplantados y había una cola muy larga ¿se habían citado a las personas en el mismo horario? ¿Hubo alguna conexión en ese sentido? Porque la fila la verdad que era bastante extensa Sí, lo que sucede es que hay algunas personas que por estar cerca del hospital acuden antes de su turno es decir que por ejemplo si nosotros citamos algunas personas a las 11 hay algunas personas que vienen a las 9 a las 10 y entonces eso lo que hace es que se junte demasiadas personas nosotros estipulamos un número de personas citadas en el mismo horario que pueden entrar y salir rápidamente ahora si las personas se adelantan en ese turno bueno sucede esto lo que vos estabas comentando de las filas largas y la espera se hace más larga entonces le pedimos a la población que respete el horario de citación para poder continuar con nuestro operativo acorde al número de personas Así es Muy bien doctora muchísimas gracias por la comunicación y le deseamos que tenga un buen descanso este fin de semana Bueno muchísimas gracias y a seguir cuidándonos y bueno y a hacer frente junto al sistema de salud a esta ola de contagiados que nosotros tenemos Así será Muchísimas gracias que tenga buen día de contagiados